¡Hola! ¿Qué tal amigos? Les saludo como siempre su amiga, la reina del sabor de Carabuense, la María Esther, que les tiene una serie de recetitas divinas. Hoy no es de excepción. Vámonos a la lista de ingredientes porque hoy vamos a hacer el delicioso dulce o cajeta de Coyolito. Les cuento, para los que no conocen el Coyolito, este es, miren que divino. Viene así en racimos, como los racimos de uva. Esto hay que descajarlo, ya lavadito, ¿verdad? Yo en este caso ya tengo el racimo lavado. Hay que descajarlo, solamente se separe así fácilmente. Y con un macito, con una botella, con lo que usted tenga para presionar, hay que abrirlo. Para que todo el néctar salga cuando hagamos un proceso de cocción. Ya vieron, miren que maravilloso, ella se abre, miren lo que es el Coyolito. Y esto es lo que va a saborizar nuestro dulce o cajeta de Coyolito. Primero, ponemos canelita en rajas al gusto, taza y media de agua, media taza de azúcar. Y la media libra de Coyolito, ya saben, previamente abierto. Vamos a dejar que hierva por lo menos 10 minutos para tener un extracto. Miren, después de 10 minutos, voy a apagar la llama, voy a dejar de ampliar un poco. Yo tenía un adelantado ya, aquí lo estoy majando. Para extraer todo este sabor, todo este color maravilloso del Coyolito. Esto es ya el coladito que acabo de hacer de los Coyolitos. Más o menos, taza y un poquito más. Y por otro lado, separé, reservé semillitas del Coyolito. Porque esto se utiliza en la armada ya del dulce. Esto es un madurito, miren que bonito que está, ya bien lavadito. Debe estar así de oscurito, pero firme. No debe estar con abulladuras o lloroso de un lado, nada de eso. Debe estar firme, bien madurito. Y aquí tengo tres, más de estas cuatro. Lo vamos a apelar como se hace tradicionalmente, ya saben. Se hace una incisión en el lomito. Y vamos a abrirlo. Entonces, solo le quitamos la cascadita, miren. Y ahora, le hacemos el corte para hacer dos tantos, ¿verdad? Ahí vamos. ¿Por qué hacemos esto? Porque le vamos a retirar las venitas. Están aquí. Esto produce cólico. Y dicen las abuelas siempre, cuando le daban al niño, sobre todo, tienen que quitárselo. Entonces, solo nos vamos ahí pegaditos al cuadril, lo más pegadito que podamos, para retirarlo. Miren, qué fácil. Y este es todo el alboroto. Ya vieron. Ya que tenemos esto separado, no se preocupen que se abra, porque al final necesitamos partirlo un poco para procesarlo. Vamos a colocar, ya los maduritos como los tenemos en el procesador, para hacer una especie de puré. Si lo hace a mano, no se preocupe, se quedan ahí pequeños trocitos, eso le da un toque de locura. Pero, pues, si lo puede bajar aún más, bienvenido sea. Vamos a depositarlos todos. Aquí vamos, si me cayó alguno. ¡Totototón! Así es la cocina. Así que no se asusten. Cocitas caen, cositas no. Y vamos a colocar nuestra tapa. Ahí está. Y procesamos. Número uno, nuestro preparado o extracto de coyolito. Taza y media de azúcar. Canelita en rajas. Nuestro preparadito de plátano, nuestro purécito de plátano maduro. Poco a poco, juiki, juiki, juaca, juaca. Removemos. Y van a ver ustedes la magia del color del coyolito. Y cuando hierva, cuando transcurran las dos horas, por supuesto va a tomar un colorcito más oscurito que lo que tenemos ahorita. Bueno, y aquí a mí me gusta ponerle una pizquita de sal para balancear la acidez. Y nada, es solo de cocinar a fuego de moderado abajo y remover de vez en cuando. Han transcurrido más o menos unos 15 minutos y ya va tomando color con el coyolito. Esto es nada más que azar en cosa de tener paciencia, remover de vez en cuando y van a ver qué delicia de producto final. Esto es después de una hora, miren, ya va reduciendo el líquido, por supuesto, y va pronunciándose más el color del dulce de coyolito. Todavía nos resta aproximadamente una hora de cocción, recuerden. Y después de dos horitas, vean qué resultado más maravilloso. Es importante que cuando ustedes remuevan, lo que echa la masa del coyolito, también se desprenda del fondo. Y la otra seña es que ustedes lo levantan, miren, todo esto grande, nada que cae, miren, hay un gran peso y nada que cae. Eso significa que ya está en punto. Lo que es dejarlo que se enfríe muy bien para ya elaborar y darle la forma tradicional del dulce de coyolito o cajeta de coyolito. Y esperemos, pues. Yo aquí ya tengo, miren, bien reposado el coyolito, miren, maravilloso. Y lo que hay que hacer es estarse humedeciendo un poco para que no se les pegue. Y lo hacen con la manito, por favor, bien lavadita las manos. Y nada más es, miren, hacer esto. Se utilizan las semillitas que habíamos trasguardado. Y nosotros se usa el dedo y ahí va la semilla. La semilla se vuelve a rodar ejerciendo cierta presión para que quede bien selladito. Y lo ponemos en el platito. Cuando ya tenemos todos los coyolitos formados, es que nosotros hacemos lo siguiente. Les voy a hacer la demostración para que ustedes vayan viendo. Esto es azúcar refinada. Y lo que vamos a hacer es pasar los coyolitos, rodarlos por el azúcar para que adquieran esa consistencia cristalizada, maravillosa, que tiene este dulce tan tradicional. Y que incluso para la purísima se reparte. Miren. Ya lo vamos colocando donde los vamos a tener. Miren. Es fácil. Solo lo ruedan un poco. Y ya lo tenemos. Así vamos a proceder con todo. Huacata. Aquí está el delicioso dulce de coyolito o cajeta de coyolito como algunos le conocen. Importante decir que también se hace con banano. O patriota, ¿verdad? Como se conoce en otros lugares. O con guineo maduro. Siempre debe estar maduro y ya como se le siente un poco, pero firme. Es importante también decir que la forma tradicional de presentarlo es de esta. Vean qué rico. ¿Verdad? Así. En un coño. Pero yo quise ahí darme las de tuani. Hice esta presentación con un poquito de jalea que tenía. Un quesito frescal maravilloso. Y me salió algo bien bonito. Si les gusta, opinan. Si no, se lo sirven como siempre hacemos. Será hasta la próxima. Y no se olviden de suscribirse a mi canal. Varias Cernicas de Tome. ¡Fuémonos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!